Volvemos con más ABC Rural Estamos siguiendo un trabajo muy interesante en el uso de variedades de microorganismos en la cría de ganado bovino. Este trabajo, que es una novedad en la nutrición de bovinos, nos va a mostrar el señor Carlos Charquero, que tiene que ver con el manejo del estiércol de ganado que favorece a las pasturas en el sistema que él trabaja. Algo muy interesante, cómo hace para producir mejor y para defender el ambiente. O sea, un sistema combinado donde la alimentación favorece a los animales y también favorece a las pasturas. Vamos a ver qué nos comenta el señor Carlos Charquero sobre este nuevo sistema. Estamos en la cabaña Jersey de Iguazú. Esta es una cabaña que se dedica a la explotación de ganado Jersey y produce en torno a entre 1200 y 1300 litros de leches diarios. Los animales son puros de pedrigui y traídos con genética uruguaya y posteriormente fueron inseminados ya hace más de 15 años. Acá estamos en un campo de un sistema boazán que estamos aplicando con riego y aplicando EM. O sea, el sistema boazán es un pastoreo rotativo en el cual los animales comen medio día en una parcela y después en la tarde comen en la otra parcela. Y así cumplen la rotación a los 30 días ya tienen que estar de vuelo. La pastura es una pastura de Tifton 85 en la cual el proceso que nosotros hacemos es una vez que comen los animales rozamos un poco a efectos de emparejar la pastura y esparcir el estiércol de los animales para que entonces podamos tener una buena fertilidad. Esa buena fertilidad la conseguimos con la bosta de la vaca propiamente dicho más el EM que son microorganismos efectivos que actúan en el suelo promoviendo una mayor fertilidad del suelo, de las plantas y sobre todo de la degradación del estiércol. De acuerdo a lo señalado por el señor Charquero, gracias a este sistema de rozado y dispersión de la bosta de los bovinos en los potreros se ha logrado un crecimiento más rápido y homogéneo de las pasturas y donde se ve la incidencia de los ME o microorganismos efectivos que han bebido los animales en el agua. ¿Qué cantidad de balanceados dan a los animales además del pasto? También junto con esto va balanceado 20% de proteína con un poco de maíz aparte también para reforzar y estamos dándoles más o menos en torno de 6 kilos por cabeza. En caso de que la pastura esté un poco débil como es en este momento nosotros apretamos heno. Ese heno es muy importante porque permite tener una mayor calidad, digestibilidad de los animales. El señor Charquero nos recordó qué es el EM y cuáles son sus virtudes. El EM está compuesto por bacterias que descomponen la materia orgánica en el suelo que se saca del monte. Después son bacterias lácticas que es la que se utiliza para el suero, el yogur y demás y después la levadura de cerveza. Combinando todas estas clases de bacterias y levaduras se forma un preparado a base de melaza y agua. Se hace una base original y a partir de ahí después se va disolviendo. La ventaja de esto es que es utilizado en la pastura a través del agua que toman los animales. También se le puede aplicar en la ración y por último se aplica también para la limpieza del tambo, del chiquero, de las gallinas, en el cual evita el tema de las moscas. Posteriormente vimos potreros que recibieron fertilización y otros que no y pudimos notar la diferencia. Aquí estamos en las parcelas de Tifton. Como podrán ver un poco más hacia mi izquierda tenemos un Tifton. Estaba con buena cantidad de estiércol porque habían dormido los animales durante tres días. Y eso hizo que viniera un Tifton fuerte, de un color verde, más fuerte y sobre todo una altura mucho más rápido se consigue. En estas últimas cuatro parcelas no durmieron las vacas y entonces notamos la diferencia. Es un Tifton un poco bastante más bajo, por decir así, y de un color verde más claro. Eso significa que no tiene tanta proteína como el otro, o sea que es de inferior calidad. A nuestro parecer queda comprobado que nosotros podemos fertilizar nuestro Tifton con nuestras propias vacas. ¿Qué dimensión tienen los potreros y qué carga animal están utilizando para el sistema que está implementando? Bueno, aquí la carga animal que nosotros estamos utilizando son de 75 animales en un espacio de 12 metros por 75 metros aproximadamente. Ahí comen medio día. O sea, medio día es una forma de decir, pero en realidad comen dos horas en la mañana. Y luego se les lleva a un lugar con sombra que tienen agua y ahí hacen su descanso y reciben un poco de maíz. Para después en la tarde ir al ordeñe y después del ordeñe se les vuelve a traer a otro piquete de las mismas dimensiones de 12 metros por 75. Por último, le consultamos a nuestro entrevistado sobre el uso del sistema de riego en las pasturas de Tifton. En cuanto al riego yo recomiendo que es muy importante hacer un sistema simple, económico y que da muy buenos resultados. Hemos triplicado, cuadriplicado nuestra producción de pastura con una forma muy sencilla, una forma muy práctica y de fácil manejo. O sea, no es necesaria grandes maquinarias sino una pequeña inversión y después dura muchos años. Nosotros acá estamos más o menos con este sistema de riego hace unos cuatro años, cinco años. Es un sistema que no inventé yo, fue copiado de Brasil y es un sistema que hasta ahora no hemos tenido problemas. Hay que adaptarlo, depende de cada uno al campo y a las condiciones que tenga.